¿Cómo estamos bichos? Bienvenidos a un nuevo video micro buceando de Anthony Blogger SV, ¿verdad? Así, gracias ahí por ver el video, ¿verdad? Gracias, no olviden dejar su poderoso like y su comentario, ¿verdad? Para que de esa manera me ayuden un montón acá en YouTube. ¡Ey bichos! Esto está perro del COVID otra vez ustedes. Esto del COVID-19 ya volvió de nuevo. Estamos mal. Lo que se vive, ¿verdad? Ya sabemos que esto es a nivel mundial, ¿verdad? No tiene nada que ver con un solo país, sino que esto se mueve a nivel mundial. Así que cuidémonos, cuidemos a nuestra familia también. Cuidémonos nosotros, a nuestros seres queridos, ¿verdad? Usemos esa mascarilla. Yo no la ando usando porque ahorita ando solo. Así es. Pero cuidémoslos. Eso es mi deseo para todos ustedes, ¿verdad? Que nos cuidemos mucho porque... Esto del COVID está tremendo hoy en día. Esto... Esto está perro, señores. Saludos, bichos, a la gente de acá de Ciudad Arce, ¿verdad? Un fuerte abrazo. Un saludo a todas las personas que nos ven de acá de Ciudad Arce, ¿verdad? Por la reparación de la carretera, en estos momentos hay un tráfico loco, amigo. Un tráfico increíble, ¿verdad? También en el desvío de Opico está ese proyecto, ¿verdad? De Claudia Lars. Así que está complicado aquí, amigo. Así que un saludo ahí para todos. Un saludo ahí para todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.